El Hotel Ogasasanti se encuentra en el centro de la ciudad de Andújar. Ostenta un diseño interior original y colorido y tiene un elegante restaurante. El hotel ofrece habitaciones equipadas con televisión, aire acondicionado y conexión inalámbrica a internet. Relájese en el Salón de Ogasasanti, donde podrá disfrutar de la lectura, ver la televisión o charlar con sus amigos o compañeros de trabajo. Podrá comer en el restaurante del hotel o tomar un aperitivo en la cafetería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Recuerda tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.